Usted me ha estado siguiendo durante todo el video que grabé Ah, Navidad, fiestas decembrinas, pavo, pozole, menudo, época de compartir, época de felicidad Lamentablemente no es así para todos, tenemos que ser empáticos Y tomar en cuenta que hay muchas personas que la pasan mal en esta época Por frío, por falta de comida en la mesa, por falta de trabajo, falta de oportunidades O por falta de salud, ya sea que tienes un familiar en el hospital y tienes que esperar O ya sea que seas tú el hospitalizado por un mal diagnóstico Así es la vida, estamos a nada de que nos informen que algo va mal o que alguien se nos adelantó Entonces tenemos que devolver un poquito de lo que esta cápsula radar nos ha dado Y nos vinimos aquí al hospital universitario del José Eleuterio González Gonzalitos Como le decía la raza de por acá Y vamos a conocer un poquito los testimonios de la gente Vamos a escucharlos, vamos a preguntarles Ya saben que yo soy muy preguntón Y pues bueno, ayudarlos Ayudarlos con lo que creo que más necesitan ahorita Aparte de alimento, abrigo Pues con un poquito de dinero Así que acompáñenme por donde sea Pero conmigo en un radar más Gracias por ver el video ¿Cómo la está pasando? Tiene ahí a un familiar ¿Qué pasa con su madre? Platíqueme Hace nueve años le pusieron marcapasos Y ahorita le empezó a fallar su marcapasos Se lo tienen que cambiar Ahorita le pusieron un marcapasos provisional ¿Cuántos años tiene? Ahorita nos dicen que está estable Tiene 77 Ya no hay refacciones para ese modelo A 77 No, ya no ¿De dónde viene usted? ¿De dónde nos visita? Colonia Fomerrey 106 Pero yo ahorita actualmente vivo en Salinas Victoria ¿Por qué hasta acá? Porque aquí es donde tienen su expediente de ella y todo Aquí es donde la han atendido ¿Ha podido cubrir bien los costos o qué le están pidiendo? Ahorita todavía no nos han dicho cuánto nos van a cobrar ni nada ¿Tiene seguro usted? No ¿Y ahí qué procede? Más o menos, ¿qué le han dicho? Más o menos, ¿a cuánto va a ascender? No nos han dicho nada ¿De dónde está durmiendo? O sea, ¿se devuelve aquí a su casa? Volvemos para la casa, sí Porque no nos podemos quedar aquí Hace mucho frío ¿Y por qué está aquí y no hay salas de espera? No nos dejan estar en la sala de espera Si nos metemos, nos sacan ¿Qué trabaja usted? Yo soy ama de casa Pues mi esposo trabaja Le ayuda a una tía, unos fletes Anda taxiando y así Ahí anda intentándole No alcanza como quiera, ¿verdad? No, la verdad no Pues ahorita todo está muy caro ya ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cuatro, pero... ¿No había tele o qué? Pero ya están grandes O sea, no viven conmigo Le voy a dar aquí Cinco mil pesos Gracias, padre Que Dios se lo multiplique Y lo siga bendiciendo Y todos los miércoles Nosotros lo vemos No, no se preocupe Y ojalá Ojalá Claro, claro que sí Yo Yo lo bendiga Yo usted, yo usted Yo lo bendiga Mucho, mucho Claro, no hombre Y va a ver Va a ver que Su mamá se va Se va a recuperar Lo siga bendiciendo Hasta ahorita Muchas gracias No, hombre, va a ver Échemele ganas Y motive ahí al viejón Échemele lonche Y con su señora madre Con salud Va a ver que Que todo va a ir mejor En la vida Y esto Usted lo va a recordar Como una época Pero su señora madre Está bien, ¿no? Está estable Sí, está estable Ahorita Estamos esperando Que se llegue la hora Para poder Ir a la información Y a ver si nos dejan Entrar a verla Ojalá eso la pueda Alivianar un ratito Dios me la bendiga ¿Cómo se llama usted? Me llamo Heriberta Guadalupe Mi beta Pues cuídese mucho Muchas gracias, Adrián Dios lo bendiga ¿Cómo anda? ¿Qué anda haciendo? Tengo un familiar Enfermo de Doctor Arroyo Él viene de Doctor Arroyo Y lo trasladaron para acá Tiene, al parecer Es un tumor Algo así Perdió el movimiento Al principio En una pierna Y luego después En una mano Y ahorita pues ya No puede ni comer Por el sol ¿Ese familiar Es su hijo? ¿Es su esposo? No, él es un primo ¿Cuántos años tiene esa persona? Tiene 62 años ¿Tiene recuerdos con él? Sí, claro que sí ¿Usted lo estima? Por eso lo está ayudando Por eso estamos aquí con él Y ahorita pues le van a dar A ella apenas El diagnóstico De un estudio Que le hicieron en la madrugada ¿Dónde se está quedando usted? Pues aquí Aquí estamos Desde anoche Yo aquí Pues donde podemos Donde podemos A las dos de la mañana Ya nos volvieron De ahí para acá ¿Y qué se le pasó En una banca? ¿O cómo fue? No, pues este Parado Sí, un ratito Los guardias no quieren Ni que te traiga sillas Ni nada ¿Y tiene seguro? ¿Su primo? ¿Cómo? No, no, no Él trabaja en el campo Y pues nada más del campo Vive de lo que cosecha Su esposa está haciendo fila Ahorita para entrar Ahorita está en urgencias Todavía no lo pasan a piso Pero le digo Aquí pues los días son O sea, cuentan Días y noches O sea, todo te cobran Vamos a ver Los gastos O sea, en qué A cómo van los gastos Porque de los estudios Que se le están haciendo Este, no sabemos ahorita Cómo va la cuenta Todavía Y hay familia Que va a apoyar Sí, pues nosotros De hecho Los que estamos aquí Que trabajamos Pues le ayudamos O sea, con lo que podemos Que pañales Que toallitas Trayéndoles comida Pero pues los gastos médicos Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias ¿Cómo está? ¿Qué le pasó a su sobrina? La operaron del intestino El domingo pasado Y ya teníamos una semana Fuimos dos veces al materno Y nos la regresaron Al centro de salud Y nos la regresaron Y anduvimos así Pues gastando en doctores particulares Que no tenía nada Y el sábado Pues ya tiene más de una semana La niña aquí Y la trajimos de urgencia Y nos la pasaron De apendicitis aguda O sea, se andaba complicando El asunto Bueno, convulsionó dos veces Antes de que la pasaran A cirugía Ya está fuera de peligro Está bien Sí, ya nomás Estamos ahorita Pues recolectando dinero Porque no la quieren dar Porque necesitamos Consigir ahorita Ocho mil pesos Nomás Ahorita tenemos Dos mil quinientos Le faltan cinco Quinientos Sí, ahorita Ahí van cinco Ya nomás te faltan quinientos No, pues pásame los quinientos De una vez, güey Ahí van mil más Van seis mil totales No, pues muchas gracias Dios se los pague Y No, no Con eso puedes sacar A tu sobrina Sí, ahorita Pues nomás le digo Que estábamos esperando De hecho hablamos ahorita Para que nos hicieran Un préstamo de mil pesos Y pues quedaron De que pues esperar A ver si nos lo autorizaban O no Pero Con eso Al menos espero Alivinar un poquito Eso En estos tiempos Pues es más Para estar alegres ¿Crees que ella ya Puede recuperarse Y pase en una bonita navidad? Sí Pues de hecho Pues los demás sobrinos Este Que andaban Que el regalo Y eso Pues decimos No, pues primero Lo primero El regalo que queremos Es que tener a la niña En casa Para el sábado ¿Cuántos años tiene? Es un año Ocho meses Ah bueno Pues ojalá de grande Vea Vea lo que su tía Hizo Y su tío Hicieron por Por ella Berenice Te mandamos un fuerte abrazo Y recupérate pronto Cuídese mucho Dios me la bendiga Ándele Gracias compadre Anda cuídese mucho Carmen ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está esperando alguien? Sí, tengo a mi esposo En el cuarto piso ¿Qué pasó a su esposo? Hace tres años Le apuntaron la pierna Derecha Y a Antier Le operaron la izquierda Por su azúcar elevada Este Ahorita Me acaban de decir Que está dado de alta Pero Eran ochenta y dos mil Y todo Pero Me cobran dos mil quinientos Pero no los traigo Si usted paga dos mil quinientos ¿Lo liberan hoy? Sí Pues ya Ya no la va a poder Prender de volea A su esposo Pero Pues vamos a ayudarla Estos son cuatro Con los que usted Al menos a lo mejor Pueda aminorar Un poquito la carga ¿No? Qué bueno Que me echaron la mano Que Dios te los bendiga mucho No, no, de qué Y a su esposo Ojalá Pues la vida Lo mantenga Un buen rato más Nomás dígale Que se me cuide mucho Sí, sí Muchas gracias Y muchas bendiciones Hombre Es época Para compartir un poquito Y gracias a usted Por abrirse conmigo Gracias a ustedes Por ayudarme Porque yo no esperé Voy saliendo De que no pude pagar Y voy saliendo Y pues desgraciadamente Somos de bajos recursos Y no tenemos a quien recurrir Qué bueno Que Dios los puso en mi camino Y que me pudieron solventar eso Cuídense mucho Muchas bendiciones a todos Cuídense mucho Cuídense mucho A mí puedan ayudar A mucha gente Ojalá Es la intención De que esta cápsula Siga creciendo Y estoy seguro Que hay más gente Que ve esto Como algo bonito Positivo Y esperamos contagiar a más Para que lo hagan Para que ayuden Son tiempos difíciles Sobre todo después de pandemia Cuídense mucho Y Dios me la bendiga Sí Muchas bendiciones Muchas bendiciones a todos Muy bien Pásame lana No más ¿Cómo está señor? ¿Le anda pasando mal? Es que yo ando pidiendo Una ayuda Para un sobrino Que no puedo sacar Del hospital Y para los funerales ¿Qué tiene su sobrino? No, ya falleció ¿Y qué es lo que necesita usted? No más para Un apoyo Para los funerales ¿De qué falleció su sobrino? No, de muchos Del riñón Del hígado Se le deshizo Hay una fundación Pero no lo podemos sacar ahorita Porque Bueno, ahorita está mi sobrina Y la hermana Esperando a la trabajadora social Para que le acepte Porque son 65 mil pesos Y ahorita pues Conseguimos No más 2 mil 500 Mire, llevan 5 Ahí para que Pues usted sabrá Qué hacer con ellos Y ojalá Ahí le sirva para algo ¿Qué te trae por acá, carnal? Echa Dame un espacio, ¿no? ¿Un familiar? ¿Qué le pasó? No, COVID No más ¿De dónde vienes, carnal? Yo soy de aquí Pero aquí me estoy quedando ¿Y aquí te estás quedando? Sí, afuera Ajá Hace mucho frío, ¿no? Sí, algo ¿No vuelves a tu casa? ¿Por dónde vives? Yo vivo hasta allá Hasta Escobedo, por allá ¿Le conviene más estar por acá? Sí, por el gasto de todo ¿Cuánto años tiene tu primo? Tiene 45 Ahí, ¿estás aquí apoyándolo? Sí Sí, estoy aquí Para lo que se cuesta ¿En qué jalas tú? Yo, pues estaba jalando En la albañilería ¿Cómo la andas pasando, carnal? Más o menos Ahí entre bien y mal ¿Traes ganas de chambear? ¿De seguir echándole ganas? Sí, saliendo de aquí Tengo que jalar Porque pues uno no se impone Déjame terribiano, carnal Aquí yo vengo Vine justamente a eso Ahí te van 5, güey Para pasar Emplealos bien Es Navidad No, muchas gracias Este, pues es para la comida Pues para Para seguir adelante Los días que falten Y ya Ya Dios dirá Tú sabes Tú sabes No, no, no Yo a veces no tengo nada La banda va a pensar Que es un tecate ese Ya está, carnal Pues ojalá eso te ayude Un poquito a sobrellevar La dificultad Y que todo sea mejor El siguiente año, ¿sí? Sí, esperemos También que les vaya bien A ustedes Si nos va bien a nosotros Nos va bien a todos Nos va bien a todos, carnal Es la idea también De esta cápsula ¿Cómo estás? ¿Cómo la están pasando? ¿Están con un familiar enfermo? ¿Qué pasó? ¿Es algún primo, nieto, sobrino? Sobrino Tiene año y cuatro meses Pues lo trajeron aquí Está intubado Está en urgencias Pero no hay camas disponibles Estamos buscando en otros hospitales A ver si lo Si hay camas disponibles Para trasladar ¿Tiene seguro? Estamos tratando eso Ya va más de 20 mil pesos Aquí ya subió Para esos dos días Que ya más Ya pasó yo creo Ya dos días Ayer apenas estaban 20 mil pesos No sé cuánto ya está ahorita Porque ahorita Mi hermano Ahorita no nos tiene registrado Al niño en el seguro Y está tratando de hacer eso ahorita Ahí está Son 5 mil pesos En lo que puedan ayudar Estar ahí también A bajar la cuenta un poco Y ojalá Tu sobrino Entonces ojalá El hijo de tu hermano Se recupere muchísimo Cuídense mucho Abríguense ustedes también Felices fiestas Ojalá Logre todo estar estable Para cuando sean las fiestas Dios la bendiga ¿Tiene un familiar enfermo? No yo soy del estado Nada más que estoy viendo la acción De como la gente es muy solidaria Y se ayudan Y me parece algo muy bien Y ahorita que me tocó De no tener un peso para comer Les agradezco que Pueden ofrecer un taco ¿Qué te trae por acá hermano? Trabajo ¿Ya lo tienes o no tienes trabajo? Ya tengo trabajo Pero me parece muy bien El ambiente como para Trabajar ¿En qué estás chambeando Cardano? Yo soy soldador Soy pailero ¿Tienes hijos? Tienes hijos Nada más que no viven conmigo ¿Cómo la pasas en estas fiestas? Digo hay chamba Te vas a echar una torta ahorita Pero como Quiero chamba Para poderles regalar algo El Santa Claus Tener un peso Para poderles Hacerlos felices Como siempre los he hecho Comprarles sus juguetes Por eso me salgo a A trabajar Regálale algo a tus A tus hijos Carnale Señor Yo sé que usted esto no lo hace Para que la vengan a grabar La verdad no Pero me tocó estar aquí Con la cámara Y es una muy buena obra Y la verdad Hay que compartir Este tipo de cosas Usted Quiero dejarlo como testimonio No la conozco Aquí me la encontré De pronto veo gente haciendo fila ¿Y usted les trajo qué? Tortas de huevo con chorizo Y frijoles ¿Viene con sus hijas? Mi hija y una amiguita de ella Eso es algo muy hermoso Y no es la primera vez Que lo veo con gente en Monterrey Como en esta época Salir un poquito a devolver ¿No? Sí, claro A compartir un poquito De lo que nos da Dios El universo ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Realmente de dónde proviene esto? De compartir Del amor ¿No? Y más en estas fechas Hoy es solsticio Y es un inicio de una estación Entonces el universo Magnifica todo lo que uno da Con amor Y hoy baja El ángel de la navidad El 21 de diciembre Al planeta Entonces dar un poquito De todo lo que tenemos En ese sentido Felicito Y la neta que bueno Que se dio el timing Para que ¿Cómo se llama? Carla Gil Pues Carla te felicito Y ojalá más como Carla Yo sé que hay muchas familias Muchos chavos Incluso Muchos misioneros Que también hacen esto Y esto es algo bien Lo hable Felicidades Carla Y a tus hijas Y a tu sobrina también Usted me ha estado siguiendo Durante todo el video Que grabé ¿Qué situación tiene? Mire yo lo que son Cuando yo tengo Una sobrinita Que se llama Jocelyn Ella se encuentra Ahorita internada En telapia intensiva Ella padece de leucemia Entonces ahorita Lo que se requiere Es un trasplante De médula ósea Ella apenas tiene Tres añitos De hecho pues Estamos batallando Con ella Andamos haciendo rifas Todo pues ¿Dónde es usted? Nosotros somos Del estado de Chihuahua Y andamos aquí Pues batallando con ella Echándole ganas Con todo Todos los kilos ¿Verdad? Como se puede decir Y hemos ido a manitas Para que nos apoyen En la asociación Pero pues ahorita Pues voy a ver Con la situación que hay Pues ahí tenemos que andar Haciendo nosotros La lucha por acá Y pues haciendo Rifas Pidiendo así En los cruceros Un apoyo ¿Verdad? Para que nos puedan apoyar 5 mil pesos Ojalá puedan Aligerar un poquito La carga que usted tiene Gracias Y Diosito Me los bendiga Y me los cuide Y Diosito Les dé más Yo sé que con esto Vamos a tratar De sacarla adelante A ella Pero al menos En este Para nosotros es bastante Un apoyo de ustedes Y que Diosito Los bendiga Y los demás Y los apoyen todos Sobre todo Que los que están Viendo este video No se olviden Que siempre hay alguien Que tiene un familiar Enfermo O que está pasando Por un momento También complicado De salud Difícil Solidarizarnos Yo ya tengo La salud No se pierdan No se pierdan Un radar más Pero conmigo No se pierdan No se pierdan